Belleza que salva al mundo. El príncipe Miskin en la novela de Dostoevsky, El Idiota, afirmaba famosamente que la belleza salva al mundo. Dado que el príncipe Miskin es una figura semejante a Cristo, la belleza que ha salvado al mundo pende de la cruz. La crucifixión y las cruces son tan populares como ejeptos de belleza que las personas de todo el mundo ordenan sus paredes con ellos y cuelgan cruces y crucifijos alrededor de sus cuellos. La muerte de Jesús en la cruz solo es hermosa cuando vemos la cruz a través de los ojos de la fe. La cruz de Jesús solo es hermosa cuando con fe recordamos lo que Jesús dijo en la cruz y cómo Jesús actuó en la cruz. Algunas de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo después de ofrecer misericordia y perdón misericordiosamente a todos los que lo lastimaron, Jesús entregó su alma a su Padre Celestial. La crucifixión de Jesús obviamente no era físicamente hermosa, pero ciertamente es moralmente hermosa, ya que nos sentimos atraídos, atraída por la misericordia, por la bondad, por el calor, por el amor fiel, como las abejas se sientan atraídas por la miel y como los insectos son atraídos a la luz. Sí, la belleza salva al mundo, pero un cierto tipo de belleza, una belleza de bondad y verdad, que incluso puede brillar a través las representaciones más feas del mundo, y al hacerlo transformar lo feo en una vista hermosa para contemplar como la cruz es hermosa de contemplar. La belleza de la esposa en la primera lectura de hoy de Proverbios 31 es precisamente la belleza de la bondad y la verdad, ya que es alabada por ser fiel a su esposo, y es alabada por ser generosa con los pobres. Ella no es elogiada por su belleza física, aunque puede haber sido muy hermosa físicamente, que es un regalo pasajero de Dios que está aquí hoy y se ha ido mañana. La buena esposa no es elogiada por su belleza física momentánea porque afirma proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La palabra hebrea original para vanidad es hebel, que significa vapor aliento, porque los vapores y la respiración se disipan rápidamente. La última línea del extracto de Proverbios alaba a la buena esposa al elogiar sus obras duraderas y buenas. Alabanla en las puertas sus hechos. Como Brampitri observa, anteriormente en el mismo capítulo de Proverbios se describe al esposo de la buena esposa como conocido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Probablemente, por lo tanto, el marido era el que alababa las buenas acciones de su esposa cerca de las puertas de la ciudad. Como un buen esposo, Dios dice cosas buenas de nosotros todo el tiempo. Por esta razón, Jesús nombre al Espíritu Santo como el Consolador, que en griego es Paracletos. También se puede traducir como ayudante. El título griego, original para el Espíritu Santo, Paracletos, se forma a partir del prefijo para, que significa cerca, ya que las líneas paralelas están cerca unas de otras. Y en el verbo griego kaleo, que significa llamar. En la literatura griega, este título del Espíritu Santo, Paracletos, era un título descriptivo para lo que llamamos un abogado defensor, que defiende a su cliente en la corte diciendo cosas buenas sobre el cliente, defendiendo al cliente buen nombre. Ah, Satanás, el diablo, es el espíritu maligno, que, como hizo con Job, dice cosas malas sobre nosotros, que nos acusa, trata de destruir nuestro nombre, y trata de desalentarnos, persuadiéndonos de pensar que no somos esencialmente buenos, que no somos redimibles, y que Dios es duro y quiere condenarnos. Es una mentira. Estas mentiras del espíritu maligno acusado influyeron en el hombre, en la parábola evangélico de hoy, que recibe un talento de su amo, y, por temer a que su amo fuera un hombre duro, enterraba el talento para no perderlo. ¿Es razonable, le pide a Petri, pensar en el amo que representa a Dios como un hombre duro? Después de todo, comenta Petri, este maestro fue tan generoso que, en términos modernos de un salario, el maestro le dio al menos medio millón de dolores a este hombre, supiendo que el talento estaba hecho de plata. Si el talento se hizo de oro, habría valido aún más. Señor Jesús, concédenos la gracia de creer más profundamente que nuestro Padre Silencial no es difícil, no es un Padre duro, que nuestro Padre Silencial es un Dios que nos ama infinitamente. Ayúdanos a creer en la presencia del Espíritu Santo que está a nuestro lado, diciéndonos que somos buenos, y que podemos ser mejores si seguimos las buenas y santas inspiraciones de nuestro Paraclito, del Consolador, que también reconozcamos que la belleza que es más hermosa en el mundo, que cualquier otra belleza, es la belleza moral, la belleza que es verdadera, buena, amorosa, bondadosa, generosa, y misericordiosa. Que Dios le bendiga. Paz y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Paz y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!